Ok, y en el reggaeton squad 2, Scar, báilalo nena Baila rosa, chica jarocha, que tu sacudir, mira bien golosa Dale fricción a ese cuerpo, eres tu nena, la mejor de este cuento Baila rosa, chica jarocha, que tu sacudir, mira bien golosa Dale fricción a ese cuerpo, eres tu nena, la mejor de este cuento Cuando veo bailar a esa lady, mira ese meneo lo hace muy sexy Si no hace esa nena, hacia mi no quiere ella no termine Este party yo le sigo cantando, ella sigue gozando Chica jarocha, si no me la ha gustado, te deja su movimiento con un sabor amargo Rica sabrosura, lo hace con cuidado Este cuerpo caliente, caliente, que rosa es mío, muy lentamente Parece moda, que penetre a tu mente, olvidarte de ella, nunca puedes Jarocha, si lo sabes que eres mujer, tan orgullosa tu debes de ser Por eso que tienes que tu mover, pues cada que lo haces me da buenloquecer Baila rosa, chica jarocha, que tu sacudir, mira bien golosa Dale fricción a ese cuerpo, eres tu nena, la mejor de este cuento Baila rosa, chica jarocha, que tu sacudir, mira bien golosa Dale fricción a ese cuerpo, eres tu nena, la mejor de este cuento Ahora solo esa chica yo quiero verla, moviendo la cadera, huevica a mantenerla Metiéndole a esa nena, mucha candela, es la mejor Se corona como reina en la disco Ella no para de gozar, porque sabe que es la nueva no ver Buena, ella puede bajar, ella puede tumbar, ella es mera buena Lo sabe, lo sabe, sacudir, que haces un culento Como lo mueve esa chica, rápido o lento, lento Escucha, mira lo que dice todo esto Esto para ti, es puro movimiento Es car, subiendo la autoestima a las chicas Con donde le pongo a la actista, esa nena, bailando arriba en tarima Como se mueve, lo hace bien con mi rima Vetele mujer, haces que mi corazón palpite de placer Eres el número uno en otra cosa que hacer Sentir si, el roce de tu piel Bátele, con mucha delicadeza Cada que veo me da vuelta a la cabeza Lento, lento, mueve la cadera Es car y está ilimitante al son de esta lenta Baila rosa, chica jarocha Que tú sacudir, mira bien golosa Dale fricción a ese cuerpo Eres tu nena, la mejor de este puerto Baila rosa, chica jarocha Que tú sacudir, mira bien golosa Dale fricción a ese cuerpo Eres tu nena, la mejor de este puerto